Hola, soy Andrea, y yo Carolina, y juntas somos FRIMET. FRIMET nace desde un propósito súper claro que es cuidar las aguas. Ambas somos del sur de Chile, de la octava región. Y surgió esta alianza entre desarrollar productos de limpieza sustentable y que por otro lado no contaminaran a través de los desagües de los hogares los ecosistemas acuáticos. Entonces apuntamos a algo mucho más allá que solamente el contenido del producto que sea ecológico, sino que algo más educacional también y de invitar a las personas a la sustentabilidad. Y ahí es donde estamos apuntando a tratar de enfocarnos en esa economía local, porque sabemos la importancia que tiene también no solamente para el medio ambiente, sino que también para el país. Bueno, particularmente el vidrio es un material muy noble, ya que mantiene las condiciones funcionales de los productos en largo tiempo. Nuestros productos los pueden encontrar en freemed.cl, ahí tenemos toda la gama de productos y también estamos en distintos supermercados de todo el país. Somos FRIMET y elegimos vidrio.